Música Hermano, que nombres El primer nombre que el Señor pone al hijo varón Significa valle de sangre porque os voy a castigar El segundo nombre que le ponen a la niña Significa no amado porque el Señor ya se ha cansado de su pueblo Ya no se va a compadecer más Y el tercer nombre que le ponen al tercer hijo varón también Significa rechazo de Dios Porque el Señor ya ha decidido que ellos no serán más su pueblo Y él no será más su Dios Ahora quiero que piensen en la escena que está viviendo Oseas En la escena de Oseas Oseas está ahí Casado con una prostituta ¿Te crees que la gente no habla? ¿Te crees que la gente no habla de Oseas? ¿Te crees que los vecinos no cuchichean de Oseas? ¿Te crees que los vecinos ¡Ah, Oseas, felicidades por la boda! Menuda mujer Menuda mujer Y de golpe tiene hijos Imagínate Oseas Que todo el mundo sabe lo que significan los nombres Saliendo a la calle Hemos tenido nuestro primer hijo ¿Y qué tal? No, el Señor nos ha dicho qué nombre hay que ponerle ¿Cómo? Jerreel Valle de sangre Enhorabuena por tu hijo Oseas Ahí se vuelve a quedar embarazada La exprostituta Y Oseas sale a sus vecinos Gomera está embarazada otra vez Y seguro que había chisme en el barrio Ahí sale Oseas Es una niña Y el Señor nos ha dicho su nombre ¿Cómo? Loro ama Pero Oseas Eso significa que Dios no lo ama Pues eso Que el Señor se ha cansado Y cuando acaban de destetar a la muchacha Se vuelve a quedar embarazada Gomer Y Oseas Gomer está otra vez embarazada No pierdes tiempo, Oseas Y este tercero A ver si es el de la reconciliación A ver si en este tercero pone el perdón de Dios A ver si en este tercero pone la misericordia de Dios ¿Cómo se va a llamar? No, el Señor nos ha dicho Que se va a llamarlo a mí Pero Oseas Eso significa el rechazo de Dios Sí, el Señor ha dicho que ya no será más nuestro Dios Tú imagínate la escena Imagínate la escena Y los nombres no los has elegido Tú, los ha elegido el Señor Imagínate la escena Para el pueblo de Dios La frase Yo ya no seré más su Dios Es muy dura Porque mira lo que había dicho Éxodo 4.22 Mira lo que dice Entonces dirás a Faraón Así dice el Señor Israel es mi hijo Mi primogénito Mira que palabra cariñosa El Señor dice de su pueblo Es mi hijo Mi primogénito O Éxodo 19.1-6 Al tercer mes de la salida De los hijos de Israel De la tierra de Egipto Ese mismo día Llegaron al desierto de Sinaí Partieron de Refidim Llegaron al desierto de Sinaí Y acamparon en el desierto Allí delante del monte Acampó Israel Y Moisés subió hacia Dios Y el Señor lo llamó Desde el monte Diciendo Así dirás a la casa de Jacob Y anunciarás a los hijos de Israel Vosotros habéis visto Lo que he hecho a los egipcios Y cómo os he tomado Sobre alas de águila Y os he traído a mí Ahora pues Si en verdad Escucháis mi voz ¿Qué dice? Si en verdad Escucháis mi voz Y si guardáis mi pacto Entonces ¿Qué seréis para mí? Especial tesoro Entre todos los pueblos Porque mía es toda la tierra Y vosotros seréis para mí Un reino de sacerdotes Y una nación santa Vosotros seréis mi pueblo Y yo seré vuestro Dios Pero había una condición Si escucháis mi voz Y guardáis Mi pacto ¿Qué había hecho Israel? Había roto el pacto Si el pacto se rompe La condición de privilegio Se acaba Y el Señor dice Ya no soy tu Dios Y tú ya no eres Mi pueblo Y tú ya no eres Mi pueblo Y esa es la escena Y eso es lo que Oseas Está trasladando al pueblo Dios nos va a castigar Va a haber un valle de sangre Dios se ha cansado De compadecerse de nosotros Y Dios ha determinado Romper relaciones Dios ha determinado Romper relaciones Con nosotros Y hasta ahí Es un drama Este libro Hasta ahí Es un drama Este capítulo Pero como dije Todo el libro de Oseas Muestra juicio Pero luego muestra Restauración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!